¡Suscríbete! ¡Se ha quedado así, no se ha quedado ahora! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Y viene que volver a hacer una pantalla! ¡Esto tiene el rote! ¡Y no vas con un cartel! ¡Avá! ¡Tengo otra vez que aquí! ¡No vas con un cartel! ¡Se ha cuenta de que la botella! ¡Si tú women soñas! ¡Suscríbete! ¡ automaticamente te luego! ¡No se UVT! ¡Suscríbete! ¡Está conectado! ¡Suscríbete! ¡Se con voce! ¡D such! ¡D toño, ponall! ¡Just ver cuando ya lo ven acá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!